Una expresión linda para pensar la vida histórica es la resistencia. Es el desafío de pensar cómo la universidad contribuye a construir una sociedad más igualitaria. Me parece que un siglo más tarde el debate no está tanto entre si la universidad es un derecho o un privilegio, sino si es un derecho o una mercancía. La universidad también ha escrito una historia entrocéntrica. Esa voluntad de ir más allá de la universidad y de articularse con la política me parece que queda como un legado.